¿Cómo crear el ORSI? Se ingresa a un navegador y debemos... Vamos a la página del ORSI, ORG. Pero acá justamente es una página que está en inglés, si no sabemos si estamos en el ORSI o no nos acordamos, nos podemos buscar inicialmente. Aquí podemos cambiar el menú de la página, en este caso le vamos a colocar en español. Y él nos va a hacer la traducción o nos va a poner la interfaz de esta página en español. Acá nos dice justamente que el ORSI es un identificador digital persistente. ¿Qué significa esto? Que va a identificar, va a distinguir a un investigador de otros investigadores. Ya sea porque tienen un nombre muy parecido, el apellido corresponde, en algunas bases de datos y en algunos estilos bibliográficos se cita el apellido, coma, la inicial y hay apellidos que son bastante comunes e iniciales que son bastante comunes. Entonces esto tiende a confundir que para qué nos sirve el ORSI para distinguirnos de otros investigadores. Este ORSI lo asociamos a nuestras publicaciones y generalmente cuando se somete a publicación un artículo, muchas revistas, si bien la mayoría nos van a pedir que agreguemos el ORSI y este ORSI va a aparecer también en los artículos. Entonces, si yo no estoy registrado, obviamente me tengo que registrar. Acá me da pues una serie de registrarse, me dice, obtenga su identificador, registrese ahora. Si yo ya estoy registrado, pues simplemente es iniciar sesión. Pero si no me han registrado, debo ingresar a este primer paso. ¿Qué me va a pedir este ORSI? Me dice, el ORSI proporciona un identificador, me dice, de acuerdo con los términos y condiciones, es decir, si yo quiero saber cuáles son los términos y condiciones, pues abro esto. Y voy a escribir el nombre, el apellido, un correo electrónico principal, un correo electrónico adicional y su contraseña. Dice que esa contraseña debe tener ocho o más caracteres, una letra o un símbolo y un nombre. Y posteriormente, ¿qué se hace? Se va a confirmar, perdón, se va a confirmar la contraseña y nos dice de forma predeterminada quién puede ver la información añadida. Me dice que si va a ser pública, limitada o privada. Cada uno seleccionará la forma que más le conviene. Bien, aquí nos dice, sí, el porcentaje, 87% de los cursos usuarios seleccionan esta opción. Y ustedes dirán cuál es la opción indicada. Lo indicado es hacerlo público. Porque en el ORSI yo también puedo buscar a un autor y puedo identificarlo. Pero posteriormente, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que, por favor, envíe un email sobre su nuevo ORSI. Entonces le doy acá y acepto los términos y condiciones. Y igual le tengo que decir que no soy un robot. Y le doy registrarse. Ese es el proceso sencillo para registrarnos en el ORSI. Si yo ya tengo una cuenta en el ORSI, simplemente le doy iniciar sesión. Le voy a colocar el correo y la contraseña que yo tenga y le doy iniciar sesión. Si yo no recuerdo, igual puedo iniciar también sesión con cuenta de redes sociales. Si yo olvido la contraseña, aquí la puedo restablecer. Esperamos a que el sistema cargue la información. Y aquí va a aparecer una información biográfica. ¿Qué le voy a decir a él acá? Que nunca me guarde mi contraseña. Y fíjense que aquí me aparece que yo no he agregado la información sobre el empleo, educación, posiciones, membresías y servicios, financiamiento y obras. Y en obras hay cuatro artículos que están asociados a la cuenta. Ustedes pueden observarlos acá. Que está en la fuente es Crossred. Y acá me aparece este es mi identificador y me dice que es una versión pública. Me dice que él puede mostrar mi ID en otros sitios. Que lo puedo tener con un código QR. Ustedes saben que es este código justamente que leen los celulares. Es decir que yo lo puedo colocar en una página personal, no sé, en alguna cuestión que requiera. ¿Cuál es el número que yo, cuál es mi identificador? Es toda esta cadena. Desde donde empieza el HTTPS. Y por qué es, porque tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que este es un mundo donde todo se hace electrónicamente. Y el ORSI pues es un identificador también que tiene que cumplir esas condiciones. Entonces, esto es el ORSI, es algo muy sencillo de hacer, de crear una cuenta. La recomendación es usar un correo institucional. Lo ideal es usar el correo institucional. ¿Para qué? Para que el impacto y la mejora no solo sea para la persona, sino que también repercute. En la organización o a la institución a la cual pertenece un investigador. Bueno, espero que esto sea útil. Muchísimas gracias.